¡Hola gente! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vlog. Estoy empezando a un lugar diferente, estoy acá en el auto cagándome de calor. Estoy esperando a que mi cuñada salga de comprar algunas cositas y nos estamos yendo para el Plaza Oeste donde voy a ir a comprar unos granitos de café a Starbucks. Necesitamos café para hacer las prácticas de nuestra bebida en casa porque este sábado tenemos que presentar una bebida de autor y tenemos que usar café de especialidad y lo más cerca que nos queda es Starbucks. Entonces nada, estamos acá yendo. También necesito conseguir un filtro para esta cafetera y el lugar por donde pasamos está cerrado. Así que bueno, no sé si lo vamos a ir a conseguir o no, no tengo idea. Pero bueno, bienvenidos a un nuevo vlog y comencemos. ¡Holis! Bueno, al final no grabé nada porque bueno, me olvidé, estuvimos caminando en el calor y todo eso y no bajé la cámara del auto. Pero compramos una prensa francesa, les voy a dejar por acá una foto para que vean lo que es por si no saben. Y unas granos de café. Y no conseguí repuesto de mi, ¿cómo se llama? Cafetera. Igual ahora voy a intentar practicar porque, bueno, tengo que practicar para la clase y todo eso. Así que bueno, les voy a decir a mi cuñada si quieren practicar conmigo y vamos a hacer eso. Bueno, esta es la cafetera que compramos. Es de 300 y tiene acá esta cucharita. Ahí, se la puedo sacar. Vamos a usar un ratio de 1.12 y no la vamos a poner completa de café. Vamos a poner solamente 200 milímetros de... Ay, no me hace nombre. De agua. Y bueno, el agua tiene que estar para esta a 85 grados. Y nada, en esta misma tengo que hacer la leche. Así que en una jarrita aparte vamos a estar calentando la leche. Y acá tengo... No, lo quitaron de acá. Acá tenemos un termómetro que va a medir la temperatura. Porque la leche también solo tiene que llegar hasta 65 grados, si no me equivoco. Sí. A 65 grados, 70 como máximo, tiene que llegar. Así que bueno, empecemos. Así que bueno, es una bunda de café. Gracias por ver el video. 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 Gracias. De hecho se nos pasó un montón la temperatura, pero bueno. Ahora me voy a poner, miren, acá tengo un espejo. No sé si lo grabé bien. Me voy a poner a pintar ese espejo, hacer algo lindo, bonito, que hace bastante tiempo. Pero primero voy a tener que ponerle una cinta alrededor y vamos a ver qué sale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren, les voy a mostrar cómo va quedando. Para mí está quedando pre-si-oso. No sé, ¿qué dicen ustedes? ¿Está lindo o es muy feo? A mí me está gustando. Capaz que tengo que rellenar un poquito más algunos huecos. Pero le estoy poniendo este color. Miren, le estoy poniendo este color. Es como la mezcla de todos los otros colores que tenía. Ya está. Ahí está re cochina mi mano, miren. Pero para mí está quedando hermoso. Solo faltan unos puntitos más. Esperar que seque. Le quitamos la cinta. Y listo. Miren, y así quedó finalmente. Ahí la chingué. Me encantó. No sé qué dicen ustedes. Para mí está bueno. Me gusta. Como un poco diferente. Por lo menos estaba un poquito más lindo. Porque la otra es... La otra es. O sea, antes solo era espejo y ya. Pero para mí está hermoso. Me encanta. No sé qué dicen ustedes. Capaz que si lo miro mucho no me gustan. Pero bueno. Ahora les voy a ir a mostrar unas cositas. Que encontré arriba. Resulta que a mi novio le dan una caja navideña en el trabajo. Y yo soy fan de esa caja. Y nada. Ahora les voy a hacer como un mini haul. Vamos a hacer un unboxing de qué es lo que hay en esa caja. Y vamos a chusmear un poco. Antes de que se coman algo. Y bueno. Así también. Me lo puedo comer. Acá tengo la caja y la vamos a chusmear. A mí me encanta esta parte del año solamente por esta caja. Que el año pasado venía con toda una estampa de bonafideña. Este año vino así. Está bastante pesada, gente. Creo que todavía no comieron nada de esto. Amor, ¿comieron algo de acá? Sí, una hora. Una hora comieron algo. Bueno. Vamos a empezar. Muy bien. Vamos a empezar por las bebidas. Lo primero que tiene es un Calia. Que no sé qué es. Vi un espumante extra blanco. O sea. Bien. Tranqui. Yo me acuerdo que en mi caja de nariz de Starbucks me dieron un pan dulce. Un turrón durísimo. Y algo que era como un mantecol. Y nada más. Ah, y una sidra que era asquerosa. No se la tomó nadie. Acá vino un vino. San Humberto clásico. Bueno, yo de alcohol cero. No entiendo nada. Vamos a la comida. Que es lo importante. Lo primero que tenemos arriba de todo es una donita. Estas son riquísimas. Mal, mal, mal. Tenemos maní crocante vicio. Todo esto es de buena fidea. O sea. Cheto. Tenemos vicio de cereal. Este es mi favorito. Siempre que llega esta caja en la vida quiero esto primero que todo. Tenemos un vicio de avellanas. Un vicio de almendras. Riqui, riqui. Turrón de maní. Tipo mantecol. Este sí. No me gusta. Turrón de crocante de maní. Este sí. Es rico. Pero no puedo comer por los brackets. Vicio de pasas de uva. Riquísimo. Maní crocante. O sea. Vicio con chocolate. Es un montón las cosas que vienen. Son un montón. Este turrón que me encanta. Este sí es mi favorito. Mal, mal. Luego tenemos garra piñada. No sé si a alguien le gusta la garra piñada. A mí particularmente. No es que, ay, qué rica la garra piñada. Pero sí la como. Generalmente la como durante el año. No solamente la asunto. Un vicio de maní con chocolate. Que me parece que voy a manguear este ahora. Y otro turrón de los que me gusta. Ah, este es el que me gusta. Porque el anterior. Porque este es con fruta de sal y llantada. Y este es con maní. Este es el que me gusta a mí. Con maní. El de fruta de sal y llantada no tanto. Y tenemos un budín. Marmolado. Que está bien súper rico. Este budín me encanta a mí. Y la parte, la mejor parte de toda. Pan dulce. Que me encanta el pan dulce. Yo soy fan, 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 fan. Del pan dulce con fruta. Hay mucha gente a la que no le gusta. A ustedes les gusta el pan dulce con fruta. A mí me encanta mal. Y bueno, hice toda la caja. Es bastante. Y bueno, creo que acá voy a cerrar este vlog. Porque ya no tengo nada más para hacer. Fue un día tranquilo. No fue ni muy movido. Ni muy tranquilo. Fue bastante bien. Así que bueno. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado todas estas cosas. No olviden dar like, comentar, suscribirse y todo eso. Y nos estamos viendo en otro video. Muchas gracias. Bye.